Interior futbolero, sueño azul de los pueblos Retomamos entonces con el ascenso de Villa Mitre a Bahía Blanca recorriendo justamente el camino que ha transitado Villa Mitre para llegar al torneo Federal A nos metemos en comunicación directa con Rodrigo Sánchez el hombre goleador del conjunto de Bahía Blanca que se presta a charlar un ratito con nosotros Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches muchachos, bien, bien Bueno, felicitaciones primero veo que tenés un poquito la voz tomada todavía Sí, por supuesto de tanto festejo, de tanto lo gritar de que tanto cantaba bueno, las consecuencias se notan en la voz Rodrigo, sos uno de los goleadores del equipo sos tal vez un emblema de este Villa Mitre a Bahía Blanca ¿una espina que tenían pendiente justamente el ascenso para volver al Federal A? Sí, tal cual, lo necesitábamos porque porque bueno, como decían ustedes anteriormente ya hacía cuatro años que que estábamos tratando de de luchar por ahí no siempre los mismos jugadores pero el equipo el club venía buscando el ascenso y no se podía conseguir siempre se había estado cerca pero bueno, gracias a Dios ayer se dio y creo que es más que merecido Rodrigo, si nos ponemos a pensar la verdad que el ascenso fue bastante polémico bastante discutido ¿qué tenés para decir con respecto al arbitraje? a ver, para mí no fue para nada discutido pero si había un claro ganador éramos nosotros me pareció, me pareció vergonzoso lo que hicieron la gente nosotros en cancha de ellos también nos vimos perjuicios por un penal que no nos cobran a favor nuestro con una mano clarísima casi adentro del área y no hicimos escándalo que hicieron estos muchachos después creo que los dos tanto el que nos cobran a favor a nosotros como el que nos cobran en contra fueron penales, no hay nada que discutir y lo que seguramente es discutible o está mal cobrado es el que se ve que es mano pero se ve por una filmación yo dentro de la cancha tampoco me había me había apretado pero creo que los dos penales que fue en el primer penal a favor de nuestro que se arma un tumulto impresionante fue un tema grande como una casa la para con las dos manos delante del arco y se armó una barbarie que nunca me había pasado como jugador así que la polémica la hicieron ellos y creo que fuimos unos justos ganadores claro, pasa que es justamente el tercer gol el que justamente reconoces que fue realmente mano lo que vimos fue el que da el ascenso justamente a Villamitre de Bahía Blanca y tal vez lo que la gente de Río Bahía ganó otro otro más le quedó la espina es que el árbitro del partido es el mismo que lo dirigió contra Germinal que también fue bastante polémico ese arbitraje y hubo muchas quejas de parte del conjunto de Rawson no, no, este árbitro había dirigido contra Rawson no, no, no era este creo que dirigido contra Rawson allá fue línea y bueno, allá también nos cobran un penal claro le dan un penal bastante discutible a Germinal y como te decía a veces por ahí salís perjudicado a veces salís beneficioso y el fútbol puede pasar los árbitros son humanos también como los jugadores y todos podemos cometer errores pero creo que la violencia es injustificable y más si la fomentamos desde adentro de la cancha yo creo que es vergonzoso ¿Rompieron el vestuario los jugadores visitantes de Villamitre? al vestuario nuestro no llegaron llegaron a la utilería y a la enfermería y rompieron todo unos daños materiales muy grandes una pena haber todo destrozado así como estaba pero bueno por ahí de agravida que teníamos nosotros no vimos bien los daños seguramente los dirigentes se están encargando de eso ¿Dolía estar justamente en el torneo Federal B tal vez una categoría que no sienten? ¿O no sentían? ¿Cómo? No te escuché Si dolía estar justamente en el Federal B digo una categoría que no sentían ¿No? Sí, tal cual por ahí se había dado el descenso hace unos años y sabíamos que Villamitre por historia necesita estar en el Federal A mínimo después de tanto de tanto sufrimiento de tantos años de no haberlo podido lograr lo logró Bien Rodrigo te agradecemos el contacto lo último que te hago ¿Vas a seguir en Villamitre? Todavía no lo sé sinceramente no hemos hablado nada así que calculo que en estos días lo charlaremos Bien Bueno Felicidades por el ascenso Rodrigo Un abrazo a todo el plantel Muchísimas gracias y un abrazo a ustedes Bueno gracias Ahí pasaba Rodrigo Sánchez el jugador de Villamitre de Bahía Blanca como decimos muy discutido el arbitraje el propio jugador reconoce que el tercer gol no está bien convalidado Sí que en definitiva fue el que terminó convalidando el ascenso fue el clave para el ascenso de Villamitre sobre todo por el momento en el que fue el partido más allá que fue el último tanto faltaban muy pocos minutos Rivadavia ya tenía dos jugadores menos y otro punto para destacar también de Villamitre es la campaña como local que ha tenido uno de los fuertes uno tiene que decir por qué haciendo un equipo tres equipos de más de 100 más de 130 en un torneo tan largo la clave de Villamitre fue sin duda la campaña como local perdió el primer partido contra Liniers de Bahía Blanca de la misma ciudad y después de los 16 encuentros que jugó en todo el torneo ganó 14 dos empates 14 victorias como local entre ellas la de los tres play-offs que jugó el último justamente el fin de semana contra Rivadavia Quiero hacer una pequeña acotación con respecto a lo que marcaba Miguel antes que era justamente el tema de los arbitrajes en una final del torneo Federal B ya prácticamente no hay B Nacional no hay Federal A hubiese estado bueno que se ponga un árbitro de Federal A o de B Nacional para una verdadera final me parece a mí es el momento justamente de darle la oportunidad no sé si darle la oportunidad porque los que vienen trabajando en el Federal B darle transparencia exactamente la oportunidad se le daría justamente a los árbitros del Federal B pero me parece que es momento para poner un árbitro que no le tiemble el pulso al momento de cobrar ciertas cosas y creo que fue lo que pasó por lo menos en el tercer gol que veíamos justamente de Villamitra y Villablanca lo tenemos conectado al Colorado Luz en Jofa al técnico de Rivadavia Nado Tuerto si hablábamos de Villamitra también tenemos que hablar de Rivadavia porque realmente la gente del conjunto de Nado Tuerto quedó muy enojada Federico gracias por atendernos ¿cómo te va? buenas noches hola ¿qué tal? buenas noches ¿cómo están? ¿cómo andás? ¿todo bien? sí tratando de sobrellevar el momento no es de lo mejor no es lo que esperábamos pero bueno Federico la verdad que nosotros recién hablábamos con Rodrigo Sánchez el jugador de Villamitra y nos decía que los que generaron todo el problema en realidad es Rivadavia no Villamitra mirá te soy sincero tengo muchos años en el fútbol a todo nivel ayer generalmente uno usa algún calificativo con el árbitro que dice impresentable o no estuvo a la altura no ayer directamente nos robaron el partido ¿por qué te digo esto? todo irán que te estoy hablando del enojo no, no te estoy hablando desde la impotencia de ver a un equipo que realmente Villamitra un equipo muy bueno un equipo que sí merecía ascender igual que nosotros que estábamos a ese nivel pero no necesitaba de ese personaje que ya lo había arbitrado hace 15 días atrás y de esas decisiones tendenciosas para con Villamitra vuelvo a reiterar felicitar a la gente de Villamitra un equipo muy bueno que igual que nosotros peleaba por un ascenso pero lo que pasó pasó ayer con este árbitro realmente ya te digo no puedo poner otra calificación más que nos robaron el partido claro dos expulsados y el más polémico es el tercer gol ¿no? Federico decía que el dos expulsados y lo más polémico es el último gol ¿no? bueno ahí perdimos la comunicación con el acordado Lussenhoff con el técnico de Rivadavia de Notuerto quedó claro su pensamiento igual el título lo dejó bien en claro nos robaron el partido lamentablemente para Rivadavia de Notuerto el tercer gol no hay ninguna duda que es una mano más grande que una casa y luego remarcar lo que pasó justamente que remarcaba Federico Lussenhoff en el partido ante San Sinena Rivadavia termina perdiendo a su capitán Damián Zadel y Azequiel Reino un jugador muy importante para el equipo ambos para las finales lo mismo que a su propio técnico así que es donde de ahí viene la queja que ya se prolongó luego en la serie contra Villamitre y se quejaron mucho cuando jugaron en San Sinena cuando ganaron 3 a 0 también hablamos en la radio con protagonistas de Rivadavia y nos decían la verdad que el arbitraje fue espantoso nosotros lo decíamos pero cómo o sea ganaron 3 a 0 condición de visitante un resultado bárbaro ellos nos decían no pero la verdad que el resultado fue espantoso podríamos haber hecho incluso más goles se notaba que favorecían a San Sinena está claro que acá estamos hablando de otro equipo de otras circunstancias Villamitre fue una final pero habían dejado ya en claro de hace rato no es una cosa nueva el enojo de los arbitrajes en Rivadavia de Nado Tuerto bueno la verdad que lo de Villamitre lo de Villamitre es rescatable es importante pero se ve manchado me parece justamente por el arbitraje lo último lo tenemos nuevamente conectado al color Lucehoff no queremos robarle mucho más tiempo Colo te parece que va a este tipo de partidos ¿se necesitan árbitros de otra categoría? Sí mira y te vuelvo a reiterar porque uno generalmente cuando está luego de una derrota pareciera que pone o algún tipo de excusa sí es decir que este caso sirva para rever para poner árbitros de más jerarquía para que un árbitro un árbitro que está continuamente pitando a favor en contra de Villamitre que es este cada 15 20 días no es la situación adecuada para arbitrar tendría que venir como nosotros vino un muchacho de Rosario que bien o mal lo hizo con toda justicia si no vean el video pero ayer fue totalmente tendencioso y por eso de los dichos del jugador de Villamitre que Rivadavia inició todo hay que ver todas las imágenes nosotros cuando han venido venado tuerto los atendimos bien entraron cámaras vinieron los hinchas es otro tema a rever nosotros fuimos sin la parcialidad nuestra no pudieron ir periodistas entonces hay un montón de cosas a rever para el futuro vuelvo a reiterar felicitar a la gente de Villamitre lamentablemente pasó esto que estaba totalmente premeditado bien Colo gracias por atendernos te mandamos un fuerte abrazo gracias un abrazo hasta luego el técnico de Rivadavia de Nado Tuerto justamente queríamos tocar las dos campanas el ascenso a Villamitre seguramente más que merecido por todo lo que ha laburado durante todo el año pero lamentablemente una mancha que será difícil de olvidar por lo menos en este último gol que es el que justamente le da el ascenso al conjunto de Bahía Blanca un gigante de la categoría que quede bien claro eso no tiene nada que ver una cosa con la otra un gigante de la categoría que seguramente por historia y por todo lo que uno quiera corresponde que esté en un torneo federal A y no en un federal B pero la verdad que lo del arbitraje fue bastante lamentable y será cuestión para rever en los muchachos del Consejo Federal a los que manejan los árbitros para ponerse a pensar que en una final hay que poner un árbitro que no le timbre el pulso que en este tipo de finales realmente no puede haber errores y ojalá que el árbitro tresarrollense sea parado así como se hace con las diferentes categorías de nuestro fútbol señores nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más del Federal B por el club de Jalavida en el clásico el domingo dale dale